No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo acercarme a tu boca sin besártela de una manera loca Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando, día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Vamos, Carlita Carla Bumba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!